La película El sonido de la libertad retrata el rescate de 127 niños víctimas de abusos sexuales en América del Sur y está basada en una historia real. Es un problema global, bueno, en total hay más de 40 millones de esclavos en el mundo. Hay más esclavos ahora que cuando la esclavitud era legal. Muchos de ellos son niños, niños que son traficados, que son violados de 10 a 15 veces al día, por muchos años. Y cuando el cliente ya no los quiere porque ya no es carne fresca, ese es el vocabulario que ellos usan, pasan al segundo negocio, el mercado negro de tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Cuando yo escuché estas cosas, Jorge, hace 8 años, gracias a Tim Ballard, de quien me baso para hacer la película, yo ya no pude dormir, no pude voltearme hacia el otro lado, no quise guardar silencio y no me voy a quedar callado. ¿Y sabías que tenías que hacer algo? Hiciste el sonido de la libertad. Basado en una historia real. Es la historia de Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que él y sus amigos, que son ex-nevisíos, ex-agentes de la FBI, viajan por todo el mundo encubiertos a los lugares más oscuros del planeta a rescatar niños secuestrados para explotación sexual y conocer a héroes reales, pues te inspira a hacer algo. Yo quise hacer algo, soy cineasta, tengo un arma muy poderosa de instrucción masiva y de inspiración que es el cine y estamos generando un movimiento que ya empezó. Esto ya no nos para nadie. La película se extrae el 4 de julio en más de 3.000 salas en Estados Unidos.